Un lamentable caso, ojalá alguien pueda ayudar a este hombre y llevarlo a un centro hospitalario. Cambiamos de tema, los servicios de salud del municipio de Pedernales se encuentran amenazados en sentido general por la advertencia de renuncia de su personal médico y de servicio por falta de pago. Como nos cuenta Julio Gómez, también hace falta nombrar especialistas y enfermeras. Veamos la historia. Tres de las cuatro bioanalistas del hospital, doctor Elio Fillo, no solo llevan ocho años laborando sin nombramiento, sino que les adeudan tres meses y hasta el sueldo 13. Y a eso se le agrega el deterioro del centro médico a punto de desplomarse si las autoridades no prestan la debida atención. Según cuentan, se estiman en más de 50 pacientes por día atendidos en el laboratorio, agregándose de la comunidad haitiana de Anzalpitre, con una población de 18 mil habitantes que no cuentan ni con un kiosco donde practicar la medicina. La población haitiana acude masivamente, diariamente, se atiende una gran cantidad de personas. Aparte de los dominicanos, nosotros atendemos mucho. No nos quejamos porque si tiene la necesidad, no hay problema en darle el servicio. Nosotros estamos dispuestos a darle el servicio a quien lo necesite, pero es demasiado. La población ha crecido bastante. A pesar del progresivo deterioro de la planta física y la falta del nombramiento del personal de limpieza, el centro fue reconocido como el segundo hospital más limpio del país. No estamos gozando del beneficio que en realidad merecemos por tener el hospital que tenemos. Las condiciones están. Se limpia, se adecua las áreas, se da un buen servicio. Eso sí es cierto. Pero no somos nombradas. No gozamos nosotros del beneficio. Las preservadoras de salud son nativas de esta apartada región fronteriza, donde técnicos tanto del área como de otras ramas de la medicina rechazan cualquier nombramiento por huboso que sea el sueldo. Es correcto. Este año no hemos recibido el sueldo número 13, tampoco el mes de enero. Y el año pasado, para el 2010, lo recibimos a este noviembre, porque tampoco había recursos para pagar. El único centro que a decir de médicos y denuncias de pacientes, los incentivos no llegan. Son insuficientes los reactivos, falta de fijadores y reveladores para las placas. El radiólogo no está nombrado. Apenas dos enfermeras nombradas y, sobre todo, se paga por administración cuando aparecen los chelitos. La administración del hospital tiene una nómina que no puede cubrir, ya que Salud Pública no le está suministrando los nombramientos a ese personal que la administración tuvo que recurrir a pagarle vía administración. Desde la fronteriza comunidad de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemicro.